24 de septiembre de 1968 Para apoyar a los granaderos que no lograron vencer a los defensores de la unidad profesional del Politécnico en Zacatenco, a las 0.30 horas de hoy, se presentaron 30 transportes militares, 13 carros blindados y 59 patrullas de policía, conduciendo a mil soldados y 150 judiciales, todos al mando del general Gustavo Castillo. Los estudiantes se retiraron con sigilo, y cuando la policía y el ejército ocuparon las instalaciones, no había en ellas nadie a quien arrestar. La Cruz Roja y el hospital Rubén Leñero informaron de 33 heridos. También se habla del cadáver de un estudiante. Terminada esta operación, el general Castillo declaró que los soldados no permanecerán ahí, y les ordenó acordonar la unidad. Enseguida encabezó a 600 soldados y judiciales armados de M1 y lanzagranadas, y con ellos en 15 carros blindados y 6 camiones, se dirigió a Santo Tomás a las 3 de la mañana para auxiliar a los granaderos que no hacían mella en la resistencia del casco. Inmediatamente las Fuerzas Armadas establecieron un sitio en forma, y tras varias balaceras, lograron posesionarse del total de las instalaciones académicas. Casi a la 1 de la mañana, tomaron la vocacional 7, policías y soldados. Dicen que hallaron en ella 300 bombas Molotov. El tiroteo alcanzó a edificios vecinos. Afirma la policía que de uno de ellos salieron disparos. Un número incierto de estudiantes y 50 mujeres que protestaban contra policías y soldados fueron detenidos. La Secretaría de la Defensa informó oficialmente que el Ejército intervino en los tres planteles del Politécnico con el fin de evitar actos de violencia. Comunicó igualmente que la misión se cumplió sin incidentes de importancia. El general Cueto declaró, hay 10.000 hombres perfectamente entrenados que garantizan seguridad y tranquilidad en el Distrito Federal. Están armados y actuarán donde sea necesario para evitar alborotos en la vía pública. Por otra parte, en la UNAM, el Consejo Técnico de Humanidades condena la violencia contra la universidad y el rector y se solidariza con él. La coalición, egresados y alumnos de todas las carreras piden a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional que no acepte la renuncia del rector. Lo mismo hacen 950 profesores, quienes en un largo desplegado afirman La autoridad universitaria resulta del consenso de estudiantes y profesores y en ningún caso puede ser impuesta desde fuera por la coacción o la fuerza. También apoya a Barrosierra, el Partido Comunista, en un amplio análisis de la situación nacional que publica hoy. El Consejo Nacional de Huelga declara que el conflicto no fue creado por ningún centro educativo y que la renuncia del rector abre el camino para que las fuerzas más retrógradas puedan lograr el control de la UNAM. En la preparatoria 7 hubo esta mañana un mítin de apoyo a la Universidad Nacional y al Politécnico. Se anunció que en adelante Tlatelolco será punto de reunión del movimiento. Por la tarde y ahí mismo los granaderos dispersaron otra reunión. En la Plaza de las Tres Culturas hubo varios mítines frente a los granaderos. A las 6 de la tarde, 2.000 personas oyeron a seis oradores condenar la invasión militar de la Universidad y el Politécnico y solicitar apoyo. A nombre de los inquilinos de Tlatelolco, una mujer avisó que no pagarán la renta hasta que se solucione el conflicto y que mañana harán un mítin frente a la Cámara de Diputados. Al concluir esta concentración, hoy 24 de septiembre, algunos estudiantes intentaron entrar a la vocacional 7, pero la policía disparó al aire y los dispersó. En otros mítines se tomaron autobuses, dos vehículos del Departamento del Distrito Federal y un jeep de la policía. Dos autobuses fueron incendiados. La policía arrestó a jóvenes que se acercaban a las zonas ocupadas o hacían propaganda en la ciudad. Los consignados ayer negaron todos los cargos. Marco Epardiñas dijo que fue aprendido porque dirigió la revista Política. Elide Gortari advirtió que se negaría a hablar. Mientras no se cumpla el artículo 20, fracción 3 de la Constitución, que establece que los acusados deben conocer los nombres de sus acusadores y el texto de la acusación. Los demás consignados reclamaron lo mismo. Armando Castillejos pidió a los presentes en la audiencia que informen al pueblo que aquí estamos decenas de víctimas que hemos sido vejadas durante siete días. Consuelo Espejel denunció que en la jefatura varios jóvenes de 12 a 15 años fueron encerrados, golpeados y violados. Martín Dosal convirtió la audiencia en un mítin político con ovación de los asistentes, por lo que el juez detuvo la diligencia. El Frente Mexicano por Derechos Humanos pidió reconciliación nacional, negociación, cese de la violencia y debate público. La Federación Revolucionaria Obrero Campesina protestó por la ocupación militar de la UNAM y el Politécnico y exigió desenmascarar a provocadores de la CIA y el FBI y que se investigue también al muro, que ha ametrallado a varias escuelas. Unos 500 intelectuales y artistas protestan por el ataque al Colegio de México y exigen investigación inmediata de los hechos. En Oaxaca, el rector Agustín Márquez protesta por las amenazas de intrusión del ejército en la Universidad Benito Juárez y pide a los estudiantes que sigan apoyando el movimiento desde fuera de las escuelas para evitar su ocupación militar. En la Universidad Autónoma de Puebla hay 10 escuelas en huelga. Todos los días aparece información sobre el movimiento en las puertas del edificio carolino. En Jalapa, por otra parte, se reanudaron las clases. Protestó Carlos M. Vargas, director de pedagogía, y de inmediato fue cesado por el gobierno del Estado. En Torreón, supuestos dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos pidieron a los estudiantes del tecnológico que no apoyen al movimiento. En Nuevo León se anuncia un paro estudiantil general. En las universidades de Nueva York y Columbia, una reunión internacional de estudiantes acordó realizar una marcha de apoyo a los jóvenes mexicanos. La Asociación de Estudiantes de Guatemala protestó ante la Embajada de México por la ocupación de Ciudad Universitaria y las muertes inútiles. Todas estas protestas se hicieron públicas hoy, 24 de septiembre de 1968.